A principios de mayo, Fuentes de Seguridad, trascendió Fuentes de Seguridad y personas, compañeros que cubren la fuente también, que se había registrado la muerte de este personaje, este presunto líder del crimen organizado, al que se le conoce como el Pantera 24, su nombre es Pablo Misael Ramos Lara. Esto fue a principios de mayo, de mayo pasado, y supuestamente se había trascendido que él había fallecido el 30 de abril en un enfrentamiento entre facciones de crimen organizado aquí en Tamaulipas, una de las 10 personas que murieron en ese entonces. Pero, sorpresa, este lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el agente del Ministerio Público logró que se le dictara autodivinculación al proceso, es decir, que ya va a enfrentar un proceso judicial Pablo Misael Ramos Lara, alias el Pantera 24, por el delito de secuestro agravado. Y bueno, según un comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas que publica este lunes, la autoridad judicial emitió esta resolución después de que se presentaran pruebas de que implican al acusado en secuestros registrados en julio del 2019 entre los municipios de Abasolo y de Jiménez. Y bueno, que la resolución le fue notificada a Ramos Pablo Misael R. o alias el Pantera 24, en un centro federal de redactación social que se encuentra en Ramos Arispe, Coahuila, donde actualmente está preso. Y insistimos, llama la atención porque a principios de mayo había trascendido que habría muerto en este enfrentamiento entre facciones de crimen organizado y que había sido una de las 10 personas que habrían fallecido en ese momento. Ninguna autoridad federal o estatal desmintió o confirmó esa información a principios de mayo. Pues él era considerado, esta persona, el Pantera 24, o Pablo Misael R., era considerado uno de los generadores de violencia en la zona de Soto La Marina. También era un objetivo relevante para el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tamaulipas. Recordemos que este grupo, que era una institución del cártel del Golfo, que se producía como Panteras, tenía influencia en la zona de San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas y el poblado González, Villarreal. Y en 2019, la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas había ofrecido por este señor una recompensa de hasta 1.5 millones de pesos para quien o quien les proporciona la información para localizarlo. Los espectaculares con la foto del presunto delincuente fueron difundidos en territorio de Tamaulipas y en nuestra página de Nodos por 3. La invitamos a que le ande esta nota. Se puede ver uno de estos espectaculares donde se ofrecía en 2019 hasta un millón y medio de pesos por su localización. Así que llama mucho la atención que ahora resulta que este señor está en un cerezo federal, en Ramos Arispe, Coahuila, y se le vinculó a proceso por el delito de dos secuestros entre Abasolo y Jiménez en 2019. Sí, y lo que nos dicen, a ver, sí estoy, ay, perfecto. Lo que nos dicen también fuentes conocedoras del tema es que este señor, Pantera 24, traía delitos del fuero federal y común y se reservó la información hasta que quedara vinculado a proceso con prisión preventiva por el lado federal y luego ya en prisión los cargos del fuero común. La reserva, pues porque los abogados defensores están atentos a cualquier dato público. El caso es que cuando nosotros lo publicamos, nadie, no hubo ninguna información que nos desmintiera de lo que estaba sucediendo. Y aquí el punto, Ángel Nakamura, les estamos compartiendo el link. Aquí el punto es también saber por qué nos supimos del Pantera desde ese tiempo que fue detenido y por qué hasta ahora. Es, son parte de las dudas, de las dudas que tenemos como periodistas para dar a conocer información y donde, pues, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ya sabes cómo se las gasta con la información ahí, con esos boletines crípticos, unos comunicados donde, para que nadie se entere de nada, que son totalmente, son desinformadores el vocero de la dependencia ahí. Y quiero decirlo, de esto está enterado el fiscal Irving Barrios Mojica. Ya se lo comentamos que esta situación se da, pero, pues, bueno, ahí, como en muchas otras partes, Ángel Nakamura no pasa absolutamente nada.